suplicame suplicame mi vida mi vida ¿qué es? no sé ¿estás bien? ¿saben qué? he venido a contarles de que tengo muchos problemas ya no puedo más no sé qué hacer lo único que voy a decirles es que le digan mi familia es que lo quiero mucho y no puedo estar más en esta vida ¡Ahhh! ¡Espira por ahora! ¡Ahhh! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Cállate! ¡Grandate! ¡Adiós! ¡Escucha! 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 Dios te da la vida Hermano sigue adelante y borrará y borrará Él tus pecados Dios te da la vida Hermano Hermano sigue adelante y borrará Él tus pecados Haciendo que aquí se hace presente el cuerpo musical manda de vida hundiendo el mensaje de Dios A través del canto Dios, Padre nuestro, bondadoso y paciente Desde el cielo son tus ojos Por tu gran misericordia Por tu gran misericordia Si es que pecamos tu y yo somos Reconocemos tu poder Ya no queremos pecar contra ti Sabiendo que somos escogidos por ti Ya no queremos pecar contra ti Sabiendo que somos escogidos por ti Grande es Jehová En la casa de Israel Con maná de vida No queremos pecar contra ti Dios me levanta y me dice Sé valiente Hoy la vida sigue adelante Te perdono tus pecados Te perdono tus pecados Si es que pecamos tu y yo somos Reconocemos tu poder Ya no queremos pecar contra ti Sabiendo que somos escogidos por ti Ya no queremos pecar contra ti Sabiendo que somos escogidos por ti Dios, Padre nuestro, bondadoso y paciente Desde el cielo son tus ojos Por tu gran misericordia Por tu gran misericordia Por tu gran misericordia Si es que pecamos tu y yo somos Reconocemos tu poder Ya no queremos pecar contra ti Sabiendo que somos escogidos por ti Ya no queremos pecar contra ti Sabiendo que somos escogidos por ti Así es como nos vamos Difundiendo el mensaje de Dios Con mamá de vida Ya no queremos pecar contra ti Y lo constantemente Porque somos escogidos por ti Enatro de todos Se las失eta